Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Cristóbal Montoro, el portavoz económico del Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por haber venido a los desayunos. Encantado. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Cristóbal Montoro, el portavoz económico del Partido Popular. Muy buenos días. Muy buenas noches. Gracias por haber venido a los desayunos. Hola, ¿cómo estás? Enseguida hablamos de economía largo y tendido, pero antes de... Vale.